Yo estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y su amiga me perrió, se parece tanto a ti De insofacto respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ese postre no estaba en el menú Dice, esto es pa' que lo baile el barrio Y también lo odia el destrato Solo entran chimbas, aquí no quiero patos Se reciben las liendras en detalle, nene más Pero si estamos fumando, apaguen ese flacero visaje ¿Quién trajo los plones? No traje Tranquilo, si nos paran los tombos, pago peaje Con todas las liendras, pero yo no delinco Después de coronar, vamos a Enrique la 45 Y allá nos pegamos la farra Amarre, se lo sé, porque esto es hasta mañana Si no tiene quien lo lleve en la moto, caben tres Que así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ma' yo quiero ese postre en el menú No quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ma' yo quiero ese postre en el menú Si no eres tú, llama a tu amiga Que ando ready a lo fuck it, fuck it Tengo más anillos que Pastor López en esta liga Ma' todos van despacio y voy a tope Ando con reales pa' todos no entran en mi bote De vuelta por medallos en los merchos Fumando como verso terzo No lo cojas verso Después de matar a tu gata, te mato en un verso Yo no converso, así que busquen los refuerzos Yo, estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y tu amiga me perro, se parece tanto a ti De insofacto respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yeah Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ma' Yo quiero ese postre en el menú Yeah Hey kids, let me teach you some shit, huh? Ey, ya que ustedes no me la dieron Me la dieron su gata, gata Ustedes son un chorro rata Cada vez que llego al banco Dicen llego el de la plata, gata Ustedes están chistosos, están en yaca Conoces a Renata, ella no se fue intacta El ma' Se trajo a su amiguita cata Sin ir al coñac nos dimos, tremenda cata Me abrió la pierna y la la la, que serenata Ua, 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 tan poniendo la nueva en el mapa De hacer historia esto se trata A ustedes el ego lo mata Y a mí que no me asara hablar con la Kardashian Ring, ring Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ese postre no estaba en el menú Ay, yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Si se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yo se lo dije una vez y vuelvo Se lo repito No te lo tomes personal Bueno, si te lo quieres tomar personal, no importa Ey, que apply Mickey, bless Dímelo, Philly, Philly Estamos rompiendo durísimo De Medellín, Colombia Pal mundo entero Oiga, papi, pida la cuenta Papá, aquí vamos No, 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 no Gracias por ver el video